Buenos días hermosas chicas, bienvenidas al podcast Alineando tu Corazón con Isacha Marín. En este podcast lo que queremos es enamorarnos de la fe y vestirnos con fuerza y dignidad antes de comenzar el día. Como lo dice Proverbios 31.25. Hoy es viernes y el episodio 25 se titula Fecha de Expiración. Verdad que cuando tú vas a tu la cena o vas al supermercado y compras productos, todos tienen una fecha de empaque y una fecha de expiración. Y vivimos tan afanosos y tan afanosos que pasa el tiempo y si tú no estás pendiente, se te expiran los productos y los tienes que botar. ¿Por qué? Porque esos productos tienen esa fecha de expiración de un tiempo que ese es el término correcto de comerlo. Si te lo comes después de esa fecha, puede ya haber salido bacterias que te pueden afectar tu salud. Qué bueno que existe una fecha de expiración. Verdad que sí. Pero y nosotros los humanos, nosotros también tenemos fecha de expiración. Dios cuando nos hizo, nos puso una fecha de entrar a la tierra y una fecha de salir a la tierra. La diferencia es que nosotras no sabemos cuándo es ese día que nos toca partir. ¿Y qué nos dice el Señor al respecto de eso? Pues vamos a leerlo hoy en Mateo 25, del 1 al 13. Esta parábola trata de 10 vírgenes que estaban esperando a su esposo. Que obviamente lo que se refiere es a nosotras esperando por la llegada de Jesús. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose al esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el esposo! ¡Salgan! ¡Salgan a recibirlo! Y entonces todas aquellas mujeres, mira, con todo y dubio se pararon a buscar a su esposo. Pero hay que ir con la lámpara. Y ¿qué resulta? Que las que estaban preparadas salieron corriendo y las que no buscaron el aceite le estaban pidiendo a las otras, mira, danos de tu aceite. Porque no tenemos. Y ellas dijeron, no, porque si yo te doy, me quedo a pie yo. No llego donde el esposo. Mejor vayan a la tienda y busquen su aceite. Y en lo que ellas salieron a la tienda y volvieron, ya la esposa se había ido. Mira qué clase de enseñanza nos deja la palabra de Dios hoy. Esa parábola está en Mateos 25, del 1 al 13. Así mismo es nuestra vida, mis chicas. Vivimos como si nunca nos fuéramos a ir de aquí. Y es una lástima, porque estamos viviendo bajo un afán bien fuerte. Y este episodio de hoy vino referente a leyendo la Eclesiastes Libros de Eclesiastes. Porque Salomón lo explica bien fuertemente. Y sobre todo les voy a leer Eclesiastes 1.14. Que dice, mire todas las obras que hacen debajo del sol. Y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Que estamos viviendo para quién. ¿Cuál es nuestro propósito? Cuando me toque esa fecha de expiración de irme. Me voy en paz. No deje ningún asunto sin arreglar. O ahora mismo estoy molesta con mi esposo. Ahora mismo estoy que no le hablo a mi mamá hace meses. O no le hablo a mi prima. O tengo una amiga que hace años que, pues, nos peleamos y no nos hemos reconciliado. No sabemos cuándo nos toca ir. No sabemos cuándo viene el esposo. Pero nosotras tenemos que estar preparadas. No solo con la lámpara. También con el aceite. Y mira qué hermoso es el Señor en Apocalipsis 3.20. Él nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor nos está tocando hoy y nos está diciendo, mira, yo quiero estar en tu vida. Yo quiero mejorarla. Yo soy esa agua viva que tú necesitas. Yo soy esa paz y ese consuelo en medio de esa angustia, de ese dolor. En medio de esa quiebra de desempleo. En medio de esa pérdida de un familiar que te ha dolido mucho. Ven donde a mí. Yo te voy a dar ese abrazo que necesitas. Yo te voy a dar amor. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y hoy es el momento de meditar en esta palabra. De detenernos de ese afán. Como les dije, el libro de Eclesiastes está lleno de el afán que vive el ser humano. Y eso fue Salomón en sus tiempos. Si viene ahora, le da un pato a tú cuando veas cómo estamos viviendo. Porque es así, estamos súper afanadas por tener, por hacer, por trabajar, por tanto afán, tanto afán y nuestro tiempo con Dios. ¿Cómo se lo estamos dedicando? Este podcast que se supone que lo escuchas por la mañana. ¿A qué hora lo estás escuchando? No te estoy regañando. Claro que no. Es para que tú misma te pongas a tener esa comunión con Dios. Yo misma los hago. Tengo que detenerme. Porque siento que voy a 100 millas por hora. Y yo, pero ¿qué está pasando aquí? Espérate. Vamos a arrodillarnos frente a papá. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a buscar esa paz y esa comunión que él da. Porque si no, nos vamos con la corriente. Y que veamos esa fecha de expiración como algo bonito. Que cuando nos llegue, nos vayamos en paz. No que sea un, como algo malo, que no, que la muerte es algo malo, no, al contrario. El mismo libro, la Biblia lo dice, que es mejor la muerte que el nacimiento. Tú sabes que cuando de aquí partimos, porque este no es nuestro mundo. Vamos a la vida eterna. Que eso es lo que aspiramos todas. Llegar a vivir la vida eterna junto a nuestro Padre Celestial, nuestro Rey. Pero que tenemos que tener el aceite ready. O sea, que desde aquí tenemos que empezar a dedicarle tiempo a Dios para cuando nos toque allá estar full con Él. No es que voy a salir corriendo cuando llegue. Mira, estoy aquí. Espérate, déjame buscar el aceite y vuelvo. No, perdiste el. El chance. Y te voy a dar otro salmo. Dice, enseñanos a contar bien nuestros días. Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Así mismo como David pedía a Dios, mira David en ese entonces que era un pastor de ovejas o que no tenía rush que tenemos nosotras de tantas cosas, que si trabajo, que si niño, en los colegios, que si estudiar. Y mira como él le pidió a Dios, padre, ayúdame a entender que yo no voy a vivir para siempre. Ayúdame a entender que cada día que yo viva, que yo lo viva con sabiduría, que yo te honre a ti primero y que lo demás lo haga con amor. Que si tengo algún conflicto, que si tengo algún conflicto, lo resuelva rápido. Que si no me falta el pan de cada día hoy, confiar en ti porque tu palabra dice que tú lo vas a suplir. Tener tiempo para leer la Biblia. Tú sabes, que Dios nos ayude a sí misma, podemos hacer nosotras. Pedirle a Dios que nos guíe. Pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría. Para desde hoy comenzar a vivir con propósito. Comenzar a vivir con un amor y una pasión de que cuando llegue ese día podamos vivir contigo todo el resto de la eternidad. ¿Verdad que sí? Qué bello. Bueno, pues recuerda compartir este podcast para que bendigas a otras chicas. Si tienes petición de oración, lo puedes hacer escribiendo por las redes sociales en Ana y Sacha Marín, Facebook o Instagram. Vamos a orar antes de comenzar este día. Amado Jesús, gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Padre, por todas las veces que nos hemos olvidado de ti. Señor, detenme este ajuro de vida. Quita, quita este afán. Tráenos paz. Señor, danos esa sabiduría que necesitamos. Para vivir conforme a tu palabra. Para vivir con amor. Para no dejar nada para mañana y resolverlo hoy. Te damos gracias porque esta palabra llegó en el momento necesario que necesitábamos escucharla. Cedemos este día en tus manos, Señor. Guíanos, protégenos, cúbrenos del mal y aumenta nuestra fe. Amén. Gracias por escucharlo. Que pases bello fin de semana y nos vemos el lunes con el favor de Dios. Bye. Chau. 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 Chau.